Oh, 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 oh Oh, 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 oh Debo luchar, debo ser fuerte y seguir peleando Sin titubear, voy a seguir según lo acordado Abre tus brazos bien A la verdad que estás negando Entrégate otra vez A la sensación que has ocultado ¿A dónde me llevas? Yo quiero saber Si tú me deseas también Será deseo O es amor lo que siento por ti Que sea deseo Porque tu amor solo gusta de mí ¿Qué quiero yo? Solo darte lo que te has perdido Tú cambia compasión Sé que tu amor no está prohibido ¿A dónde me llevas? Yo quiero saber Si tú me deseas también ¿O es amor lo que siento por ti? ¿Qué sea deseo? Porque tu amor solo gusta de mí ¿Será deseo? ¿O es amor lo que siento por ti? ¿Qué sea deseo? Quiero ver ¿O es amor lo que siento por ti? ¿Qué sea deseo? ¿O es amor lo que siento por ti? Porque tu amor solo gusta de mí ¿Será deseo? ¿O es amor lo que siento por ti? ¿Qué sea deseo? Quiero ver Quiero ver Cuanto pierdes por ti 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 Gracias.